Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo les saluda el Padre Bayron. Sean bienvenidos a una nueva clase de teología. Estamos en estos momentos en el apartado de Cristología. Es una aventura de estudio apasionante porque conoceremos desde la fe a la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ya hemos tenido una primera clase que fue la introducción y hoy tenemos la segunda. En ella veremos la venida del Hijo de Dios. Para ello les invito a hacer un momento de oración brevemente, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen María para que el Espíritu Santo nos ayude a comprender, a entender, a penetrar con el entendimiento, pero también con el corazón esas verdades tan sublimes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Le pedimos al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos ilumine, nos abra el corazón, también disponga nuestra afectividad para amar al Señor, con nuestra inteligencia, pero también con nuestra alma, con nuestros sentimientos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Comenzamos entonces con este apartado. Venida del Hijo de Dios. El fin de la encarnación es la salvación de los hombres. El Hijo de Dios vino para que el mundo se salve por Él. Juan, capítulo 3, versículo 17. Para ser salvador del mundo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 14. En el credo decimos, Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por un lado, el objeto de la encarnación entonces es nuestra salvación, es como el fin. Y para nuestra salvación procuró la mediación de la Santísima Virgen María. Es allí que entonces ella, la Madre de Dios, tiene un papel importante en nuestra salvación. La salvación del hombre comprende dos aspectos unidos. Primero, la liberación del pecado. Y segundo, la comunicación de la vida divina. Es como que nos quita algo y nos da otra cosa. Nos quita el pecado, la maldad que hay en nosotros, y nos da esta comunión con Dios, una comunión plena. La cual, en palabras más espirituales o en teología mística, se llama la unión del alma con Dios. O también, dicho de otra forma, la vida divina en nosotros, de una manera perfecta, plena y eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 457, nos dice, El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. He allí esta meta de la encarnación. También, en el mismo Catecismo, en el numeral 458, se nos dice, Se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Reconciliándonos, entonces, reconocemos cuánto Dios nos ama. En el numeral 459, además, se nos dice, Se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Nos reconcilia, nos muestra su amor, y entonces nos da un camino. Y este camino es el camino de la santidad. El mismo Catecismo, en el numeral 460, nos dice, Se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Todo comienza con la reconciliación, donde nos muestra su amor, nos da un camino de santidad, el cual nos va a procurar, o nos va a llevar, digamos así, a participar de la naturaleza divina. Esto lo haremos, concretamente, en el último día. Me refiero a la resurrección. El hombre, con sus solas fuerzas, no puede alcanzar la salvación. Después del pecado original, todos los hombres habían quedado privados de la gloria de Dios, de la amistad de Dios, y esclavos del pecado. Nadie puede ser justificado sino por la gracia de Jesucristo. Nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. La deuda es demasiado grande, elevada, y no podemos pagarla. Por ello, Cristo mismo ha venido a nosotros para que Él, asumiendo esta deuda, pudiese pagar lo que nosotros no podíamos. La encarnación es, entonces, obra de amor y de la misericordia de Dios. La decisión de Dios de salvarnos es absolutamente libre y gratuita. ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros. ¿Quiénes eran los que debían algo? Nosotros. ¿Quiénes deberían haber ido al infierno? Nosotros. Nosotros nos merecíamos todo lo malo. Y sin embargo, Dios entonces, desde su soberana, reverenda y maravillosa libertad, tomó la decisión. No porque necesitaba, no porque era como una responsabilidad propia de Él, no. Sino por pura libertad amorosa, compasiva, benévola, nos ha mirado con misericordia y ha tomado, repito, esta decisión para salvarnos. La decisión de Dios de salvarnos es absolutamente libre y gratuita. La venida del Hijo de Dios al mundo no era necesaria para la salvación del hombre. Dios podía habernos redimido solamente con un chasquido de dedos, solamente con un pensamiento. Sin embargo, Él a enviar, al enviar a su Hijo, quería demostrar cuánto nos ha amado y nos continúa amando durante toda la historia de la humanidad. El nombre de Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva o salvador. Es Dios que ha querido irrumpir en la historia humana para manifestar al ser humano cuánto lo ama, revelándole así su propia persona. Desde la persona del Padre en el Antiguo Testamento, de alguna manera contemplado, luego la persona del Hijo que revelaba más perfectamente al Padre y luego al Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo que revelando al Hijo y al Padre también se revelaba a sí mismo. Es la manifestación de la Santísima Eternidad, gracias a la salvación de Dios que se ha dado por su Hijo Jesucristo. Por ello, Cristo, nuestro Dios y Señor, es salvador. Promesas del Redentor en el Antiguo Testamento Ahí lo que se conoce en Biblia, el proto-evangelio. Proto es un término que significa primero, ¿no? Evangelio es la buena noticia. Entonces está hablando de un evangelio, no de los cuatro que ya conocemos, sino de algo que fue primerito, antes que esos cuatro evangelios. Y nos referimos, cuando hablamos de proto-evangelio, a Génesis capítulo 3, versículo 15, donde ya hay una promesa que un descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Una segunda promesa encontramos en Génesis, el capítulo 12, cuando Dios se manifiesta a Abraham y le promete darle una tierra y hacerle padre de una gran nación, de un gran pueblo, y que por su descendencia serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Ya se está dando una promesa, comenzando, como he dicho, en el Génesis, luego también en el mismo Génesis, pero ya con Abraham, y luego hay otras promesas que se van desarrollando y que vamos a contemplarlas en todo el Antiguo Testamento. Son confirmaciones y renovaciones de las promesas, concretamente de la promesa del Hijo, es decir, que se nos dará un Hijo, con distintos elegidos, concretando la ascendencia del Mesías. Por ejemplo, sabemos que desciende de Jacob, de la tribu de Judá, de la familia de David. Todo esto ya lo vamos, en la medida que leemos el Antiguo Testamento, contemplando de una forma más clara. Se nos dice que un descendiente de esta tribu, se nos dice que va a ser un Hijo de Jacob, que va a ocupar el trono de David su padre. Ya son promesas de un Redentor. La profecía también tiene algo que contarnos, que decirnos acerca de este Hijo de Dios. Por ello, tenemos profecías sobre el Mesías Rey. Primera, será Hijo de David y su reino no tendrá fin. Eso encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 12 al 16. Les pediría de favor, queridos hermanos, que mientras yo voy leyendo las citas bíblicas, ustedes puedan poner pausa el video y entonces también lean las citas bíblicas, para que no solamente crean porque yo lo digo, sino porque también ustedes han leído y también pueden meditar en esto. Una segunda profecía la encontramos en el Salmo número 2. Es un Salmo que nos muestra que hay un Hijo que se ha sabido engendrado y que ha sido amado por Dios. Y él está dispuesto a hacer lo que su Padre Dios le diga. Eso lo encontramos en el Salmo 2. Imagínense que ya luego con Jesucristo vamos a entender, se va a ampliar la interpretación de este texto. Se explica aquí, de alguna manera ya misteriosa, la filiación divina. Una tercera profecía la encontramos en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Nos dice que nacerá de una virgen este Mesías Rey y se llamará en Manuel, que significa Dios con nosotros. También hay otras profecías que nos hablan más bien de este Mesías como Rey y Profeta. Moisés, tipo y figura de todos los profetas. Se nos dice que habrá otro profeta. Eso lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 15 al 19. Nos enviará otro profeta como Moisés, que enseñará y guiará a su pueblo. ¿A quién se refiere estas palabras? Luego nosotros entendemos que es al Hijo de Dios. En Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 2, también se nos dice El Mesías será ungido por Dios con el espíritu de los profetas para anunciar la salvación a los hombres. Y es que el Espíritu del Señor va a estar sobre él. Ese texto también lo conocemos. Repito, por favor, por favor, leanlo. Profecías sobre el Mesías Rey y Sacerdote. Recordemos, al principio hemos hablado de profecías sobre el Mesías Rey, luego sobre el Mesías Rey y Profeta, y ahora sobre el Mesías Rey y Sacerdote. Esto lo encontramos en el Salmo número 110. Si tenemos una Biblia católica, normalmente estará en el Salmo 110. Aquí se pone entre paréntesis el 110, porque hay algunas ediciones que lo colocan en el 109. El Salvador será a la vez Rey y Sacerdote, pero su sacerdocio no es el Levítico, sino que es un sacerdocio todavía mucho más grande, perfecto, figura de Cristo. En el Antiguo Testamento, entonces, es Melquisedec, porque no se sabe de dónde viene, no tiene como principio ni fin, y ya ofrece pan y vino, ¿no? En el Antiguo Testamento. Entonces, Cristo, que es el Sacerdote Sumo, perfecto, Él, de alguna manera, participa de ese Sacerdote de Melquisedec. ¿Por qué? Porque si Melquisedec, como decía, no tiene principio ni fin, Cristo es el que plenamente lleva esto en su ser. Él es el Alfa y el Omega. Entonces, es Rey, y a la vez también es, según el rito de Melquisedec, Sacerdote. Y esto lo encontramos también en la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 3. ¿Hay profecías sobre el sacrificio de Cristo? Pues sí, esto lo encontramos en el libro del profeta Isaías, sobre todo en los capítulos siguientes, 42, 49, 50 y 52. Son los cánticos del siervo doliente o siervo de Yahvé. También el Salmo número 22. ¿Recuerdas que Cristo estaba en la cruz y dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues estaba recitando el Salmo número 22, que es un Salmo de confianza, de entrega a Dios. Así que, de paso, digamos que Jesús no estaba renegando de Dios, sino que estaba recitando este Salmo como símbolo, muestra de su confianza a Dios en medio de su sufrimiento, en medio de la cruz. Cristo hace vivo en sí entonces este Salmo y en sí también los cánticos del siervo doliente o siervo de Yahvé. Leanlos, ahí está el retrato claro, vivo, de la pasión del Señor. Y por ello, estas son profecías de lo que Cristo iba a ofrecer. Es más, se iba a ofrecer como sacrificio, como oblación. Hijo del hombre. Ese término tan conocido, mencionado también en los Evangelios, tiene su origen en el libro de Daniel, en el capítulo 7, donde se nos habla de una restauración universal. El reino mesiánico por fin se instaura. Y entonces dice Daniel que ve al Hijo del Hombre descender desde el cielo. Y cuando él antes había visto estas bestias horribles, en cambio ve la figura del auténtico ser humano. Es la restauración, el diablo, el pecado, la maldad, nos ha animalizado, endiablado, bestializado. Y al bajar el Hijo del Hombre, es como la restauración de la misma imagen y figura humana. Les invito a leer también este capítulo. Allí encontramos, en el Antiguo Testamento, todas esas profecías de Aquel que iba a venir, la venida del Hijo de Dios. El nombre Mesías proviene del hebreo Meshiaj, que significa ungido. Fue traducido del griego por Cristos y latinizado en Cristos. Originalmente se aplica al rey de Israel, ungido con aceite en su investidura. Cuando era elegido y cuando era investido, entonces él tenía que dejarse, casi que bañar por el aceite, ¿no? Y por ello era el ungido, el Mesías. Aplicado a David y a su dinastía sobre todo, también se ungía a los consagrados para una misión recibida de Dios, especialmente a los sacerdotes y en casos excepcionales también a los profetas. Pero Cristo es el ungido. Cristo es el Mesías, el tan esperado. Los otros eran solamente figura, tipo, prototipo de el que había de venir. Y el que había de venir vino. El Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino, debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Esto lo encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 14. Un poquito más adelante también se nos habla de este sacerdocio, ¿no? Capítulo 6, versículo 13. Pero también en cuanto profeta, lo que hemos mencionado antes, el libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y que luego Jesucristo se aplicará a sí mismo en la sinagoga de Cafarnaúm, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, versículos 16 al 21. Cristo es ya la perfección del Mesías, es decir, ungido, y ungido a razón de qué? De su sacerdocio, es decir, que es sacerdote, de su profecía, porque es profeta, y también de su realeza, porque es rey. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Nos lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 436. La encarnación da sentido a toda la historia. Es más, si hablamos en términos teológicos, dos columnas sostienen toda la estructura, toda la doctrina, toda la teología católica. La una es la encarnación, y la otra es la resurrección. Por ello, es muy importante que este tema, y por ello lo vamos a desarrollar todavía más en la siguiente clase, quede muy bien entendido. Cristo es aquel que divide la historia, porque Él es el centro. Cristo es el fundamento de toda la historia anterior, que tiene valor salvífico, sólo por medio de Él y hacia Él se ordena. Es el fundamento de la historia anterior, es el fundamento de la historia posterior, que vive de la gracia proveniente de su obra redentora. Este Cristo, porque nos quería redimir, entonces entró en nuestra historia, y ha hecho esta obra maravillosa. Gaudium et Spes, en el numeral 10, nos dice, Cree la Iglesia que la clave, el centro, y el fin de toda la historia humana se halla en su Señor y Maestro. Cristo es el centro de la historia humana, no en sentido cronológico, sino trascendente, en sentido espiritual, en sentido de importancia. Es el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Queridos hermanos, con eso entonces llegamos a el final de esta segunda lección de Cristología, la venida del Hijo de Dios. Estén muy atentos, porque ya vendrá la siguiente clase, en la cual hablaremos más concretamente de la encarnación. Ahora hemos visto que el Antiguo Testamento ya nos hablaba, nos profetizaba, de la venida del Hijo de Dios. En la siguiente clase entonces descubriremos qué significa esta venida ya concreta que se da en la encarnación. Para terminar, solamente permítanme decirles que muchas gracias por participar de estos cursos. Si tienen dudas de alguna cuestión, pues pueden realizar preguntas en los comentarios de este video. Si aún no han recibido la formación de los otros apartados de teología, porque ya hemos estudiado Introducción a la Teología, hemos estudiado ya Teología Fundamental, hemos estudiado ya la Santísima Trinidad. Si aún no has hecho esto, pues también puedes escribir en los comentarios y yo te compartiré los apartados completos para que hagas el curso total. Por ahora, el próximo viernes, subiré el siguiente video, la siguiente clase de Cristología. Ahora dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto.